Necesitamos clarificar los roles entre todos los involucrados en una decisión para evitar idas y vueltas. Muchas veces nuestras compañías se parecen a la calecita que está en el slide. Y nosotros lo que necesitamos es asegurarnos que ahora que participa mucha más gente en las decisiones, todo el mundo sepa qué tiene que hacer. ¿Conocen la figura del opinólogo en una compañía? Mira, hay demasiada gente en las decisiones, demasiada gente que se involucra. Hay gente que se involucra porque le gusta mostrarse y creer que decide y esto da poder. Es como en el subte de Japón, lo único que en el subte de la foto hay dos personas a quienes les pagan por empujar a entrar al resto de las personas en las decisiones de las empresas. Todavía esto no se usa, pero la verdad tenemos demasiada gente. Y lo que les quiero proponer es que empecemos a ordenar quién hace qué. Entonces, mi consejo es asegurarse de que una vez detectadas cuáles son las decisiones más críticas, por supuesto uno no va a hacer este trabajo para todas las decisiones. En este caso, por ejemplo, aquí están de la D, uno, de dos, de tres, todas las decisiones. Una vez mapeados quiénes participan, Juan, Pedro, Rubén, vayamos a entender quién dice que tiene algún rol en la decisión. Les aseguro que si ustedes arman un mapa parecido a este, van a encontrarse que hay demasiada gente atrás de las decisiones. Cuando nosotros lo hacemos, muchas veces vemos que hay cinco personas que dicen tomar una decisión. Imagínense el juego político que hay atrás. O cuatro personas que dicen poder vetar una decisión. Imagínense la agilidad de la compañía si cuatro personas pueden frenar una decisión. Quiero compartir con ustedes un modelo y muchos modelos de roles que ayuda a pensar quién hace qué. Porque en las decisiones corporativas, hoy hay alguien que es el que recomienda. Que es el que probablemente va a alguno de ustedes y le dice, miren, tengo estas alternativas, tengo estos tres caminos posibles con sus ventajas y desventajas. Y ustedes son los que deciden, que va a tener un rol, va a ser la D. Pero el que recomienda es el que hace el 80% del trabajo, es el que busca la información, termina de armar los business case si hicieran falta. Hay otro rol que es el que aprueba, ese tiene poder de veto. Ese puede frenar, puede ser un aval técnico. Puede ser el de legales. Imaginemos en Ciel la decisión de esta etiqueta. Es una decisión típicamente de marketing, ¿cierto? Podría ser de marketing. Ahora, si el de legales no da lo que hay al rótulo que está escrito acá atrás, no sale. Es una decisión de empaque, no se puede tomar. Claro, hay gente que ejecuta la decisión, tiene que ser parte del proceso. En decisiones relevantes, por supuesto, el que ejecuta tiene que ser parte del proceso, porque si no, lo que va a ocurrir es el efecto de, había una columna. ¿Quién tomó esta decisión? Uno llega y dice, no, pero no entra a ese escritorio, que no es que había una columna, no se puede. El que ejecuta sabe. Gente que da input, a quien voy a consultar. Le puedo preguntar la tasa que voy a usar, al de finanzas, puedo usar algún insumo de market research que me da un input para la etiqueta, por ejemplo, etc. Y por supuesto está el decisor final, que es el que tiene el poder de alocar los recursos. Este es el decisor. Todos los demás tienen otro rol. Y es importante clarificarlo, porque si no, parece que porque doy input estoy decidiendo. Y además, como líderes, nos pasa cuando delegamos o delegamos una decisión, el famoso efecto, ¿y para qué me pregunta si después hace lo que quiere? Lo conocen. Bueno, me pregunta porque yo estoy dando input, no estoy decidiendo. Y está bien si lo tengo claro, si está clarificado, si no, no.